Aplausos Aplausos ¡Vamos, Susana! ¡Vamos, Margo! ¡Dale, Margo! ¡Dale! Ahí Susanita canta, Susanita canta ¡Susanita canta! ¡Vamos, Susana! ¡Vamos, Susana! Se viene, se viene, se viene! ¡Vamos, Margo! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti! ¡Dale, Rosana! ¡Que me hace muy feliz! ¡Que cuando no está, me falta el aire! ¡Es la razón de mi exigir! ¡Amor, por favor! ¡Nunca me falte! ¡Para mí!